Y todo, uff, no, pero está muy gomelo esto, vean, ese tablero tan... El tablero ocupa todo. Pero pues vean este restaurante, dentro de la misma universidad. ¿No? ¿Qué me dicen de ustedes de este restaurante? Bueno, llegamos acá como al... Este es como el restaurante. Como que le llaman a este lugar en donde estamos, el Villa de Leyva de la universidad. Quiero que se den cuenta, uno se pone a ver la infraestructura, vean la arquitectura de los edificios, plaza de armas, no sé cómo llamarlo esto, pero la... 25 de abril del 2011. Y el agua de la inundación llegó hasta acá. Pusieron esas placas para acordarse de lo que sobrevivió a la universidad. Uff, parces, yo no sabía esto, o sea, yo no sabía que estaba inundado. Y hasta acá llegó el agua, vean el libro. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo el día de hoy? El día de hoy, muchachos, como ven en el título, vamos a conocer la universidad emblema de Chía, la famosa universidad de la sabana. Son sus instalaciones, estamos justo aquí afuera. A ver, desencuentran nomás acá para la muestra un botón. El edificio es súper bonito. Y estamos acá con el parcero Fast Drive, que fue el que me invitó a este video. ¿Qué tal, parce? ¿Cómo vas? Bien, bro. Feliz de mostrarte saliendo a la universidad. Ya llevo nueve semestres y me quedan como unos seis. Ah, su merce ya va a acabar. Pero no, porque hago dos carreras, entonces me quedan como seis semestres. Uff, ¿cómo así? Ah, acá también tienen esa opción de hacer dos carreras solo pagando una. Y pagas solo una, sí. Entonces me queda tiempito, pero me encanta esta universidad. O sea que su merce estudia Derecho y... Ciencias Políticas. Ah, chimba, parce, severo. Le metemos, le metemos. Bacano, bacano. Y estamos con Hanna. ¿Cómo vas, Hanna? Bien. Gracias por la invitación, chicos. Y pues nada, la gracia es como mostrarles pues lo de siempre, la infraestructura, mostrarles que la biblioteca, que las zonas de deportes, bueno, en general la universidad. Y si podemos hablar con algunos estudiantes, súper bien, ¿listo? Vamos a ver qué pasa. Universidad de López Bay. ¿Cómo así, López Bay? No entiendo. El López Bay es como una rama del catolicismo. Ah, ok. Y entonces, por ejemplo, Álvaro Portillo era una persona muy famosa del López Bay. Y acá la mayoría, al menos en mi carrera, de profes como directivos, hacen parte de la obra, se llama. López Bay creo que quiere decir obra de Dios. Esta universidad se iba a llamar la Nueva Granada. Sí. Y la militar registró primero el nombre, y no lo quitara. Oiga, ¿ustedes tienen alguna especie de competencia con los de la militar o algo así? No, 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 no. Siempre nos encontramos tomando y eso somos amigos. Pero no, no, para nada. Vea que este es el auditorio. Ajá. Figuras de Jesús, ¿dónde es eso? Mira, es como eso. Ah, sí. En la Uniminuto sí he visto. Ajá. Sí, pero está bien lindo el auditorio. Sí, sí, sí. Este es el auditorio principal, ¿sí? Sí, este es el auditorio principal. Lindo, lindo y moderno. Bacano que lo tienen así abierto también. Vean, muchachos, que acá hay como un letrerito. Y están las tasas del dólar, esto, el euro, el petróleo, el café. Me parece re chévere. Y estas son salas, pues, donde son de economía principalmente, ¿cierto? Ah, baterías así, sí. Entonces, vean. Cheto, cheto bien gomelo. Usualmente, digamos, por clase, ¿cuántos alumnos hay? Pues, en las de derecho, por ahí, 30, ¿pueden decir? Sí, que lo dije así, menos, por ahí, 25, algunas hay 15. Sube. Sí, se se cierra en zonas. Ahí me busco, ya son esos historias. Acá en la sabana, antes que estos salones eran normales, pues, como si ya estuvieran andando hacia el tren. Sí. O sea, como esto. Sí. Entonces, vean, así, yo dije, y los cambiaron por estas cosas que son como de trabajo colaborativo. Ok. Qué chévere, una clase en un salón así es mucho más relajada. Sí. Siempre conecta con un psicólogo. En el buen sentido de las palabras, con un colaborante. Estas son salitas de estudio. Supongo que toca pedirle a alguien como un permiso o algo así, ¿no? Hay que reservarlo. Hay que reservarlo. Por la aplicación. Ah. Uf, vean esta vista, güey. Vean esta vista. ¿Quién no estudia con esta vista? No, es que acá la universidad es muy linda. Esta universidad es re bonita, sí, eso estoy viendo. Súper moderna, o sea, tiene una infraestructura muy moderna. Es muy relajada. Mucha gente hace el chiste como de que parece un club social. Sí. Que suele falta el sauna y el turco. Vean esto. O sea, los salones antes eran así como los normales, los tradicionales. Y ahora son así. Sí, sí, sí. O sea, ya no hay ningún salón que sea así como... En este edificio creo que solo quedan como dos. En otros edificios y ahí, normales. Oiga, pero chévere, ¿no? Y vea tan bacano esto, que hay incluso una pizarra y todo. Ajá, pero... Y todo, uf, no, pero está muy gomelo esto, vean. Ese tablero tan... Ah, el tablero es... El tablero ocupa todo. Uf, bacano, bacano, bacano. No, y sí se nota que es mucho más dinámico, ¿no? Sí. ¿Y qué tal los profes? ¿Qué tal los profes acá? O sea, sí son muy preparados, como toda universidad así. Sí, a mí en derechos se me hacen buenos. Sí, lo que te digo, cuando son profes ya como de muy alto nivel... Sí. Más allá de buenos, son como... Tienen un cargo muy alto en el Opus Dei. Ok. Pero en sí sí son muy buenos. A mí se me hace que los derechos son preparados. Ay, la psicología es un amor. Un día yo estaba enfermito. Yo decía, desde este pueblo, meterme en un transmilenio, en un bus para ir a Bogotá, a un edificio... Y yo decía, qué porquería. Pero acá yo me puedo venir a pie desde mi casita. O sea, es un sitio como relajante, se me hace a mí. Y eso es chévere. O sea, uno paga en parte por eso, por los beneficios de la infraestructura. Vean esto. Qué vaina tan cheta. No sé si la tendrá en otros universidades. O sea, esta pantalla vale 15 millones de pesos. Creo que es muy cara. En alguna clase la cotizamos con unos compañeros y es caro. Y esto también, no hace parte como el aprendizaje así, intuitivo. Sí. Y esto... O sea, podríamos poner un video de mi canal acá. ¿Ah, sí? A ver. Chévere, chévere. Qué chimba, qué chimba esto. Oiga, sí está bacana la pantalla. Sí. Se nota que es toda, toda. Es como un táctil ahí, como de un celular. Exacto, que es de buena calidad la pantalla. Vamos a subir mi canal. Epa. Pongamos el canal de él. Muchachos, suscríbanse al canal de Julián. Fast Drive. Parece, ¿cuál es un video? O sea, para usted, ¿cuál es su mejor video en YouTube? Es una pregunta difícil, pero la traía preparada. Yo diría... No, no, no. Esta porque ya no es. Venga, venga, póngalo, póngalo. Hay uno... ¿Sabes qué carro es un Supra? Uy, ¿un Supra? El de rápidos y furiosos. Sí, oye, oye, papi. Yo tenía un amigo que tenía uno. Y mucha gente tiene la duda cuánto cuesta ese carro. Ah, este. Para mí este es mi mejor video. Este, venga, lo reproducimos un poquito. Video dentro de otro video. A lo chévere es que se va a hallar yo. Para ese carro me parece muy bonito. Uy, se está cambiadísimo. Venga, casi acá, güey. El tiempo me ha pegado duro, la verdad. La universidad. Lo que hace la universidad no es semestres de derecho. Vea lo que hace. Y pone, muchacho, ¿cómo está? Bueno, tengo vida, prácticamente. Ese carro es único en el país. O sea, hay muy pocos. Y cada dueño de los Supras lo tiene muy a la medida de ellos. Ese sería lo más chévere. Y bueno, y en resumidas cuentas, ¿cuánto vale? Ese carro, en ese entonces, 2020, estaba como en 170 millones. Hablemos, muchachos, de cuánto vale un semestre acá. Lo que me están diciendo ahorita. Que 15 y 14, me parece. Entonces, pues, 15 y 14 siempre son, pues, semestres elevados. Digamos, yo no podría costear eso. Yo me he graduado de pública, güey. Yo pagaba de semestre como 100 lucas, güey. Yo siempre he querido entrar a la nacional. ¿Sí? Es más, acá me dieron una beca que se llama la beca talento. Sí. Bueno, en ese entonces, ¿quién quita que me la quiten por la receta? Pero mi talento había sido entrar a la nacional y no haber ido a la nacional. Yo quería derecho y me alcanzó como para contaduría. Pero a mí siempre me hubiera gustado. Me hubiera gustado, esta universidad es divina. Pero yo sí siento una carga con mis papás, pues, por hacerlos pagar 15 millones cada semestre. La nacional es grande. Pues, relativamente. Eso es como para otro tipo de clases. En derecho hemos tenido clases ahí como para conferencias, debates. O sea, veo que cada puesto tiene como un micrófono, ¿no? Ah, sí. Como si fuera una especie de... Como el congreso. Exacto, ¿no? Sí, es como para debates en general. Chévere, ¿no? Chévere, o sea, se ve la infraestructura que tienen, en serio. Me gusta mucho la vista que tienen a todo lado. Porque al otro lado, pues, se ve como la universidad. Y a este lado ya se ve como la vida que va para Chía. Vean, hoy es sábado, muchachos. Y acá estudian gastronomía. Y hoy están haciendo un asado. Qué rico hacer un asado en la universidad, ¿no? Esto es como una cafetería. Ah, sí, esto es como una cafetería. Linda. ¿Cuál es el top? Digamos que, ¿por qué se reconoce la sábana? ¿Por qué carrera? Por comunicación. ¿Por comunicación? Sí, sí, sí. La mejor del país. Bueno, me están contando que ese es el edificio acá. Y hay un restaurante que se llama Escuela. Y este restaurante es como de lo mejorcito que hay acá. Como el más costoso que hay dentro de la universidad, ¿cierto? Es el mejor. ¿Cuánto vale un plato acá, por ejemplo? Acá la bandeja paisa cuesta como 35 mil. Pero es de los más baratos. Pero en sí no es para un estudiante los precios. Acá hay en esos profes más que tú. Y los ricos. Los estudiantes. Los estudiantes ya son muy luceros. Sí, sí, sí. Pero pues vean este restaurante dentro de la misma universidad. ¿No? ¿Qué me dicen de ustedes de este restaurante? ¿Vendrían aquí o no vendrían a almorzar ustedes? Y pues acá hay un balcón. Oiga, estoy impresionado de lo bonita que es esta universidad. No te digo que es la más bonita para mí. Sí. O sea, acá con todo respeto a los de los Andes, a los de la Javeriana, a los de la Militar. No sé por qué no iba a la Militar, pero pronto iría a la Militar. Pero esta universidad, par, se vean eso. Vean ese campus, vean ese laguito ahí. Vean esa fuente. Linda, 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 linda. Muy bonita. Y aparte se ven los cerros. Estando acá en este lugar mágico. ¿Qué es lo mejor y lo peor de estudiar acá? No, lo mejor. Uno se inspira viniendo acá a estudiar. Es muy bonito. Siento que, por lo menos mis profesores son buenos. Uno aprende. Para mí lo peor es que acá se notan mucho las diferencias como el estrato. Entonces, obviamente, la mayoría de acá de gente tiene plata, pero cuando hay alguien que no tiene plata, se nota. Así la gente diría que no, pero acá los planes son caros, ir a tomar es caro. Acá es muy difícil uno venir así, saca una beca y sin tener plata. O sea, no es chévere. Como cuando uno tiene un parche de amigos y todos tienen mucha plata. Y uno no. Uno es el que no tiene plata. Pues por más que ellos sean un amor de personas y sean buenas gentes, se siente raro. Uno se siente mal que le estén gastando o vainas así. ¿Sí se refiere a eso también? Sí, pues tampoco es que gasten mucho acá, pero... Pero, o sea, como que sí, realmente se nota cuando hay alguien como, no sé, muy bajo de recursos. Yo sé más de feo. Yo creo que debe pasar en cualquier universidad, pues los Andes, vainas así que sean caras. Pero digamos, acá comer es caro, la comida es cara. Pues hay uno que otro corrientazo que será rico. Pero, por ejemplo, en los Andes, uno puede salir y hay el restaurante en la vecina. Acá tú no tienes nada cerca. Acá tiene el monopolio de las comidas acá adentro y ponen los precios que quieren. Y si no comes acá, pues no comes porque antes te vas a ir. Ok. Pero bueno, eso es lo malo, pero el resto de mí la universidad me encanta. Es muy bonita. La calidad humana de los profes son muy amables. O sea, son muy parchados. Pues como que, al menos eso le dan a entender a uno que se interesan en uno como persona. Las dificultades que uno tiene como persona más allá de la plata. Acá dan muchas ayudas, dan muchas becas. Yo creo que esta universidad da demasiado. ¿Puede ser la que más becas ves? Sí. Como de ayuda, hay créditos. Se interesan mucho por el estudiante como persona desde los administrativos. Oigan, esto acá está re bonito, güey. Vean, unas sillas con colchoneta. Tienen colchoneta. No es solamente el pedazo ahí de madera. Uy, aunque era una siesta cómoda. Ahora imagínense con colchoneta. Ya estoy viejo, muchachos. No, y las sillitas también están re lindas. Vean estas sillitas y estas mesitas. Tienen colchoneta también. Qué felicidad, miren. Mi culito lo agradece. Oigan, está muy bonita. Está muy, muy bonita esta universidad, en serio. Tiene un montón de espacios para trabajar en todo lado. Vean esto, muchachos. Este es un estudio de radio. Qué chimba, güey. Vean eso. Ah, qué chévere, parce. Y acá están las ediciones. Con los Mac. Ahí suave. Chimba. Se ve. Y acá el parceiro está trabajando. Bueno, muchachos, vean que dentro de la universidad, acá los estudiantes como que le llaman a este lugar donde estamos, el Villa de Leyva de la universidad. Quiero que se den cuenta, uno se pone a ver la infraestructura, vean la arquitectura de los edificios. Plaza de armas, no sé cómo llamarlo esto, pero la explanada así como con piedras, estilo Villa de Leyva. Vean, se den cuenta estos detalles en madera. Eso es muy Villa de Leyva. Linda. Se inundó. Esta universidad tiene unos high zones alrededor, como un castilleto con una portaria alrededor. Sí. Para que... Ah, mira, acá. 25 de abril del 2011. Y el agua de la inundación llegó hasta acá. Pusieron esas placas para acordarse, pues, de lo que sobrevivió. Uy, parce. Yo no sabía esto, o sea, yo no sabía que estaba inundado. Y hasta acá llegó el agua, vean el nivel. Hasta acá llegó el agua. Salto. Sí. Perdió todo. Madre, me imagino que pérdida de plata, ¿no? Hay una profe nuestra que cuenta que cuando ya se enteró de la universidad que se inundaba, se puso a llorar. Y ella estaba en el hospital con su esposo y estaba muy enfermo. Entonces que la gente le decía, no, tranquila, tu esposo va a estar bien. Y ella decía, no, yo lloro, es por la universidad, porque mi oficina estaba acá y perdí todo. Esto es el anfiteatro. De medicina. Y ya, bueno, tienen los cuerpos. Pues ahorita, como sacaron las clases, no creo que hayan cuerpos, pero los pueden ir en esas bandejas. Ah, o sea, acá esto es como una especie de morgue. Más o menos, sí. Sí, pues, no muertos. Ok. O sea, pero sí son cadáveres de verdad y práctica. Uf, pero qué ching, va, parce. Se ve, pero. Bueno, no se ve muy bien. Bueno, vean. Digamos, usted está por acá, ¿está? Y usted le da por entrar a un salón, ¿no? Y vean este salón. Se ve de la aula, parce. O sea, la verdad, muy bonita. Y aquí, supongo que esto es como una plazoleta para almorzar o para venir a parchar un rato, distraerse. Llegamos como a una especie de centro de bienestar, dirección de bienestar y experiencia del estudiante. Espacios culturales y deportivos. Este es el espacio de entrenamiento de artes marciales. Pues, está abierto, pero pues no vamos a entrar, porque pues, ¿para qué? Este es un salón de baile. Mesas de ping-pong. Uf, qué cantidad de mesas de ping-pong que hay, vean. Tan. Aquí hay cosas de coordinación musical. Y por último, aquí hay un salón de artes plásticas. Parce, qué chimba. Siempre estuve muy contento. La verdad, los profesores muy buenos. Tenían algo muy especial y es que lo miraban uno más como persona en la mayoría de los casos. No tanto como el estudiante ahí, debajo del hombro, por ejemplo, no, sino que se trataban de una forma muy amena y se preocupaban también, no solamente de lo que uno aprendía, sino como uno lo aprendía. Bueno, llegamos acá como al, es como el restaurante. Las instalaciones del restaurante. Muy bonito, pues, parce, no sé si se han dado cuenta que toda la universidad tiene, pues, sabros de ser muy bonita. Vean, acá hay un menú, vean el menú del día. Sopa de conchitas, pechuga, arroz, papa, ensalada, galleta de chocolate bebida, jugo de maracuyá. Y esto vale 14,600. Y solo esto, pechuga, ensalada, carbohidrato bebida, 11,500. Pues, en teoría no está... Pues, 11,500 no me hace tan caro. Chimba. Son los baños. Hay duchas. Hay jabón en las duchas. Y sirven, parce, severo. Agua fría, agua fría y caliente. Los lockers. Hey, muchachos, y yo sé que esta universidad, pues, es muy costosa y eso. Pero también, digamos que hay otras alternativas. Digamos, ustedes pueden estudiar en Argentina completamente gratis. Y para eso hay unos parceros que brindan un servicio de asesoría académica que están allá. Son colombianos que están en Buenos Aires y ellos les ayudan con todos estos trámites que ustedes necesitan hacer para estudiar allá. ¿Por qué? Pues, porque estudiar en la Universidad de Buenos Aires es gratis, parce. Y no es tan difícil entrar. Entonces, usted va a obtener una calidad de las mejores de Latinoamérica y le va a salir prácticamente gratis. Entonces, ellos les ayudan con todos los trámites, con todo el proceso de selección. Si tienen pasaporte, pues, es un tiempo, digamos, son dos meses antes que tienen que avisarles. Y si no tienen pasaporte, pues, es un tiempo como cuatro o seis meses antes que tienen que avisarles. Las clases se inician en febrero y en agosto, entonces, para que lo tengan en cuenta. Y, pues, ahí les voy a dejar el Instagram y el WhatsApp de ellos para que ustedes, pues, les pregunten a los que tengan ganas de ir. Porque sí, muy bonita hay toda la universidad, pero, pues, 15 millones al mes, parce. En cambio, pues, si usted le dice a su papá, papi, esos 15 millones, démelos. No, mentiras, tampoco 15. Pero que le dé para sostenerse en Argentina. Y usted que estudia allá, vive experiencias nuevas. Una vaina increíble. Pues, para los que quieran, ¿no? Ahí les voto ese dato, muchachos. Vean esto. Vean esta mesa tan bonita que está acá. Uf, preciosa. Aquí hay como un jardincito. Y aquí la cancha de fútbol, vean. Las canchas que hay por acá, oyeron. Vean eso. Esta es la facultad, si no estoy mal, de psicología. Estas aulas ya son más, como más normalitas. Estos salones están bonitos, el oratorio. Estos salones ya son más tradicionales. No son como los del edificio moderno que ahorita vimos. Sino que son salones más a los que uno está acostumbrado, ¿no? Que el tablero, que el proyector está ahí. Esa que está allá es la biblioteca. La biblioteca es un lugar fundamental en toda universidad. Vamos a ver qué tan tuniada está la biblioteca. ¿Listo? Bueno, esto es como la parte, no sé, que el primer piso de la biblioteca, más bien. Acá hay como cositas para jugar, no sé, supongo que los prestarán. Pero sí, este es como el primer piso de la biblioteca. Más o menos así se ve esto. Acá entramos como a otra salita. Hay unos sofacitos así que se ven bien cómodos como para tomar un libro y leer. Subamos al segundo piso. Este es el último piso de la biblioteca. Hay salitas ahí como en todo lado para estudiar. Acá son más salitas de estudio. Tres pisos, no mentiras, como cuatro pisos, todos llenos de libros. Una biblioteca muy, muy grande. Debo decir que estoy maravillado con esta universidad, con su infraestructura, que está muy, muy bonita. O sea, un campus muy grande. Ya me he perdido, o sea, tengo que ir al este deportivo. Pero ya la verdad me he perdido. Julián ya se fue y estoy perdido. Tengo entendido que uno a esta universidad puede llegar en tren. Pues me parece también chévere llegar en tren a la universidad. Tengo entendido que no es que pase como que todo el tiempo muy recurrentemente. Sino que pasa a ciertas horas del día nomás. En este momento muchachos estamos pasando justo sobre el río Bogotá. Este es el puente de madera del río Bogotá. Hay unos paticos, se alcanzan a ver. Y vamos a salir de la universidad prácticamente. Para pasar otro puente. Y ir al centro como deportivo. Que queda como pasando. Acabamos de entrar a la parte de la zona deportiva. Ese es el costado oriental de la autopista norte. Desen cuenta, hay un montón de canchas de tenis. Pues bueno, un montón, son cuatro. Pillen las canchas de voleibol. De voleibol y de basquetbol. De bueno, de baloncesto. Aquí aparte hay canchas de... Es como fútbol, pero es como voleibol. Yo no sé cómo se llama esta vuelta. Los parceros están jugando eso que les dije. Que no tengo ni idea cómo se llama ese juego. Pillen la cantidad de canchas que hay. Y estas canchas están buenas. Estas canchas están chingas muchachos. Vean estas canchas, parce. Re grandes, weón. Esta cancha está re grande, re bonita. Bueno, estas dos. Estas son... Creo que son dos de fútbol. Y aquí hay otra. Muy grande. Muy grande. Muy cheto. Muy lindo. Entonces esta es la estación del tren de la sabana. Entonces si ustedes estudian acá y quieren llegar en tren, pues el tren partan y los deja ahí. Ustedes bajan y llegan a la universidad. Bacano, ¿no? O sea, bacano. Me parecería severa experiencia, parce. Llegar a la universidad en tren, ¿no? Re loco. Severo. Bueno, muchachos. Este sería el fin del video por el día de hoy. Espero les haya gustado. Siento que es una temática bastante chévere, bastante interesante. A mí me gusta mucho mostrar universidades porque pues me gusta que ustedes aprendan, que ustedes se informen de una universidad. Si quieren estudiar en esta o en aquella. Bacano, ¿listo? Entonces pues nada, muchísimas gracias por ver el video y nos estaremos viendo en los próximos videos. Gracias muchachos por ver.